¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, hoy sí estoy en lo máximo. Estoy chorreando café, pero no saben a dónde. Nos encontramos hoy en Prusia. ¡Buen padre! ¿Pero qué se me hizo usted porque está tan atrás? Vea, me puso a trabajar. Yo vine a grabar y esta señora que se llama Jenny Quiroz, que tiene una sodita que abre exactamente sábados, domingos y feriados, nos ha hecho el favor de abrirla para grabar esta cocina maravillosa de la zona. Vamos a hacer para ustedes hoy algo maravilloso. Como estamos cerca de Semana Santa, me vas a hacer los maíz crudos. Y contame qué es un poquito, Jenny. Y contame la historia de por qué el maíz criollo se hace aquí. El maíz crudo es algo muy tradicional. Maíz crudo. Maíz crudo. Ah, maíz crudo. No es maíz crudo. No, es maíz crudo. El maíz crudo es muy tradicional de la zona de Tierra Blanca. Es casi de Tierra, Llanobrande y Tierra Blanca, pero se ha dado más en Tierra Blanca. Y es una harina de maíz, el famoso maíz cartago. Ajá. Que creo que eso solamente se cosecha en Tierra Blanca y en Llanobrande de Cartago. Es muy tradicional en Semana Santa. Es un tipo, una rosquillita dulce, hecha con miel, con anís, con varios sabores. Es muy deliciosa y es muy buscada en Semana Santa. Pero usted, ¿usted sabía que existía el maíz crudo? Porque yo no, honestamente. Y también nos va a enseñar a hacer cómo hace Jenny Quiroz un buen pinto. Porque dirán, qué pinto se come aquí. Con buena tortilla para ustedes. ¡Ya venimos! Estamos de regreso en este lugar mágico lleno de rosales, flores diversas. Es un panorama maravilloso de Costa Rica. Ustedes tienen que venir porque verán que los fines de semana viene mucha gente a caminar a este parque nacional de Prusia. Y antes de meterse al parque, es donde van a encontrar esta zonita que se llama el Paso del Quetzal. Paso del Quetzal. Y eso es porque en invierno se nos llena de Quetzal. Sí, en invierno hay bastantes Quetzal. En la temporada desde mayo hasta diciembre. Jenny Quiroz. Jenny Quiroz. Cuénteme, ¿qué nos vas a hacer? ¿Qué es eso del maíz crudo? Aquí tenemos una harina que huele a pinolillo. ¿Qué es eso? Cuénteme. Esto se llama harina de maíz dulce. Esto se hace especialmente con maíz que se da en tierra blanca y en ganadurantes se da mucho. Se tuesta el maíz, se lleva el molino y se hace esta harina. ¿Se polvo? Sí, pero tiene que ser, para que sea legítimo el maíz crudo, tiene que ser harina de maíz dulce. Ajá. Es muy tradicional en tierra blanca y en ganadurantes. Correcto. O sea, ¿y a dónde la compra uno? ¿En el mercado? Sí, en el mercado. En el mercado, pero que sea legítima. Ajá, bueno. O en los molinos, a veces ya la tienes que parar. Pero bueno, si yo tuviera una emergencia, no puedo coger harina de maíz cualquiera y ponerle un poquito a pinolillo, por decir de que hacer alguna trampa. Ahí está. Pues no le daría la misma textura. Ajá. Es totalmente diferente. Esto es original, esto es puro. Sí. Tienen que conseguirlo y la gente que lo quiera conseguir. Pues a venir a Cartago. A Cartago. O, ahora les vamos a poner el número de Doña Jenny, tal vez no lo pueda conseguir. Claro que sí. A ver. Entonces sí, vamos a hacer maíz crudo para ustedes. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a poner la harina. Ajá. Son como dos tazas. Sí. Vamos a reservar un poquito porque después, con esta misma harina tenemos que amasar. Ah, bueno. Ah. Ajá. Entonces como taza y media la ponen en el tazón. Sí. Se reserva un media taza. Por ahí. Para poder amasar después. Ajá. Ok. Entonces vamos a usar. Como es poquito lo que vamos a hacer acá, vamos a usar solamente una barra. Si vemos que es necesario, ponemos dos. Ok. Perfecto. Lo que pasa es que no conseguimos tanta harina. Entonces la receta la tiene que ir amoldando a como se vea. Así que a ustedes les va a quedar clara como el agua cuando nosotros terminemos. Ok. Aquí tiene pizca de sal, un cuarto de cucharadita de clavo de olor molido y una cucharadita de canela en polvo. Ajá. Muy bien. Mucha gente cuando llevan maíz al molino, de una vez ponen la astilla y el clavo y lo muelen junto con el... Claro, más rico. Para darle más sabor. Claro, claro. Vamos a... Ah, bueno. Estos ingredientes húmedos los vamos a poner de último. Ok. Vea, la miel y la agua dulce. Cuénteme que es esto. Esto es miel de tapa pero para que sepa rico, de un buen gusto se le pone un higo. Ok. Entonces debiten la tapa dulce pero la debiten con un higo adentro. Vea, que secretazo. Y dice... ¿Para qué era buena doña? Para la tos. Para la tos. Claro. Que digo... Ojalá que pudieran echar la hoja en agua dulce y es buenísima para la tos. Estoy viendo que lo que está haciendo es como mezclando realmente y formando como una borona, ¿verdad? Como una borona. Exactamente, hasta que ya la mantequilla desaparezca prácticamente. Ah, ok. ¿Tiene sabor o no? Está muy bien, así como está, está perfecto. Ok. Ok, ahora vamos a poner la vainilla y la miel y de último los huevos. Ok, perfecto. ¿Es una cucharadita de vainilla? Sí, una cucharadita de vainilla con miel pero que uno vea que se junte la mezcla. No puede pasar. Nada. Ok. Vamos a ver qué cantidad. Yo le digo, yo le digo. Estoy midiéndole los puños. Una cucharadita de vainilla y vamos a ver, Miel, cuánto se lleva para esa cantidad. Ahí tiene como un tercio de taza. Vamos a ver qué tal. Vean que lo que hay que buscar como todo en la cocina es el punto. Fíjense en el punto. Ella lo va a tocar. Perfectísimo. Que tiene que estar. Perfectísimo. Perfecto. Todavía no unido. No. Porque le falta el huevo. El huevo. Ajá. Y le va a poner yemita de huevo. Vamos a ver. Solo las llevas. Una o dos. Solo las llevas. Mantequilla o margarina en este caso. Vamos a agregar un tercio de taza aproximadamente de esa miel de caña que le puso un higo. Una pizca de sal. Un cuarto cucharadita de clavo de olor molido. Y una cucharadita de canela. Más dos yemas al final. Y esa es la masa para hacer el maíz crudo. Pero es interesantísimo ver cómo para Semana Santa cada una de nuestras provincias se prepara diferente. Dice Doña Jenny que se las piden muchísimo. Demasiado. Sí. Demasiado. ¿Como cuántas hacen? Más que las empanadas de Echiverri. ¡Oh! Muchísimo, muchísimo. Fíjense que llegó a ser hasta 300, 400 maestros. ¡Qué bueno! Vienen por 10, por 15, por 20, por 50. Es increíble. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Este maíz solo se da en esta temporada. Para hacer los originales solo en esta temporada. Hay un secreto Doña Doris y se lo voy a decir. Eso es lo que me gusta. Para que el maíz crudo no le quede duro. Ajá. No hay que ponerle tanta humedad a la masa. Sea miel o sea vainilla o sea huevo. Hay que... Entre más... Más miel. Le ponga más duro se ponga. Más duro se queda porque dura más cocinando. ¡Ah! Ok. Vean qué importante, ¿ah? Por eso aquí las medidas son maravillosas. Vean qué belleza. Yo me lavé las manos. Sí. Vean qué belleza está. Vean. Es como una plasticina. Ajá. Lo que andamos buscando. Vean. Mmm. Totalmente flexible y maravillosa. Vean qué es una plasticina. Y es delicioso. A ver. Vamos a probarlo crudo. Mmm. Mmm. Es súper delicioso. Mmm. 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 Que vayan. Venimos en un momento para formar esas rosquillas llamadas maíz crudo, tan típicas de la época aquí en Prusia. Estamos de regreso y usted está engrasando el moldecito. Sí, señora. Aquí estamos engrasando el molde para que no se peguen a los crudos. Ajá. Jenny, ¿dónde aprendió esa receta? ¿Quién se la regaló? Vean. Yo sabía hacer más crudos, pero honestamente me enseñó una amiga de Tierra Blanca a hacerlos como son. Ajá. Ajá. A darles el toque final. Para que vean qué buenas amigas que comparten los secretos, ¿verdad? Claro que sí. Ella todavía se la agradezco porque ella me enseñó a hacerlos como debía hacer. Ajá. Buenísimo. Aquí tiene. Ok. Aquí está la masa. Vamos a poner aquí para amasar. Vean que usamos la misma mezcla de maíz. Claro, de harina. Ajá. Ajá. Vamos a hacer la rosquilla original, la tradicional. Que es un bolillo. Bueno. La unimos aquí. Ah, qué bonita. Preciosa para trabajar. Es una masa súper preciosa para trabajar. Y vamos a hacer una empanada, doña Doris. Ah, también se pueden hacer empanadas con esta misma masa. Claro que sí. Vamos a hacer una empanadita de... Chiverre, por favor. Véalo, aquí ya lo tiene preparado. Vean, chiverre. Ah, qué delicia. Entonces lo que está haciendo es como palmeando una tortillita para hacer la empanada. Exactamente. Exactamente. Otro secreto, doña Doris, es que esta masa tira en ponerse, en secarse. Usted ve que ya se va secando, entonces... Uno la tiene que estar remojando. Usted le va poniendo gotitas de miel. Ajá, de miel. Sí, gotitas de miel. Y amasando. Y amasando. Entonces, usted va haciendo esto para que ella no se esquebraje, como llamamos acá. Qué vacilón. Sí, sí. Es que se va como reposando y reposando, ¿verdad? Vamos herviendo el líquido. Exactamente. Entonces, le vamos a hacer el chiver, le vamos a comprasir. Yo le dije, todo lo que sea Semana Santa, ayúdenme, porque es una semana muy especial para todos. Más los cartagos, ¿verdad? Sí. Que son tan religiosos. Somos muy, muy religiosos. Y entonces también me parece maravilloso. Celebrar siempre la religiosidad es algo especial y tenemos que hacerlo. Porque son los valores que le entregamos a nuestros hijos también. Me gustó lo de la panandita, le cuento. Me gusta mucho más que la rosquilla sola, que el maíz crudo. Tienen un Facebook, se llama Mirador el Paso del Quetzal. Paso del Quetzal. Paso del Quetzal. Mirador Paso del Quetzal. Así es. Ok, ok. Buenísimo. Me encanta el olor que tienen. Horno. Bueno, usted lo va a poner en leña, pero también los podemos hacer en el horno convencional. En el horno convencional, ¿a qué temperatura? ¿3.50? Sí, 3.50 por 45 minutos. 45 minutos. Hay que cuidarlos mucho para que no se queme. Y para que no se tuesten, me decía. Sí, porque sería muy desagradable que se tueste porque es muy duro. Es mejor que queden suavecitos o crujientes. Ok. La invito. Cienita, esto, yo no me voy a meter para que usted esté más cómoda ahí en su cocinita de leña. Porque eso me encanta. Me encanta saber que usted está con su cocina porque realizó un sueño. Muchos sabemos hacer pintos, pero todos tenemos diferentes maneras de hacerlo. Pues les invito y les doy el secreto de cómo hago el miel. Ponemos aceitito. ¿Así o le pongo más? Así está bien. A ver, mejor. Perfecto. Después vamos a cepar un poquito más. Vamos a poner ajo. Es como un dientito nada más. Sí, yo puse un diente pequeño, bien picadito, un diente pequeño. Ponemos la cebolla. Cebolla de nuestra tierra, de nuestra lanza. ¡Aquí me gusta! Ahora, vamos a pasar los frijoles. Ok, yo se los doy un segundo. Permítame si tiene. ¿Más o menos la misma cantidad de frijoles que de arroz? ¿O la mitad? ¿Qué pone? Viene siendo igual. Ajá, pero con todo y caldo. Con todo y caldo, porque el caldo va a aportar húmeda al pinto y no va a ser un pinto seco. Correcto. ¿Quién le enseñó a hacer ese pinto? Ay, doña Doris, viera que yo he aprendido con el tiempo a ir mejorando muchas cosas, pero le juro que mi suegra hace un pinto que no es jugando. Ajá, buenísimo. Es pinto. ¿Y su mamá ha cocinado? Sí, mi mamá cocina riquísimo. Es una señora que tiene una mano especial. Cocina muy, muy bien. ¿Y no será que aprendió de ella? Mucho. Ella es, creo que, parte fundamental en todo esto. Bueno, pues gracias a su mamá, porque vea que ya ahora, gracias a esos conocimientos, usted se está aprendiendo con su esposo y sus hijos. Ok. Entonces, ahora viene la mejor parte. Que ese arroz se combine con el caldo y los frijoles, esa cebollita que ya se reó, se caramelizó o se quintalizó, mejor dicho. Y si usted viene a esta soda, le van a servir ese gallo pinto con un par de huevitos perfectos, un cafecito chorreado, como el que les hice yo al ingresar. Y, además, una tortilla paneada con queso. Ajá. Queso que el esposo de Jenny prensa el día anterior. O sea, aquí todo es casero. De verdad que sí. Y ahí, ¿cuánto tiempo deja eso? Ok, aquí viene el secreto. El secreto de este pinto va a ser dejarlo acá un ratito tapadito. No vamos a poner ni el chile ni el culantro hasta el final. Hasta el puro final. Bueno, lo que va a pasar ahora es que vamos a esperar ese ratito y vamos a esperar que el maíz crudo esté listo para terminar este pintito y terminar este programa. Como a Jenny. Aprovecho. Tiene su secreto. Sí. Tiene mucho caldo, es humedito. Eso es lo que hace la diferencia. Qué bueno. Y ahora sí vienen las luces. Que le pone el chile dulce y culantrito. Y culantro. El chile dulce en sí va a quedar al dente con el calor del pinto. Entonces va a ser muy, muy rico a la hora de degustarlo. Sí. Y el culantro le da el toque final. ¿Usted cocina con el limpión así? Porque yo sí. Me encantó. Yo cocino con el limpión así. Siempre lo tiene uno a mano. No anda. ¿Dónde puse el limpión, verdad? Ahí siempre está. Ayuda para coger la olla, ayuda para secarse las manos, ayuda para todo. Y eso es lo que me encanta. Porque esto es Costa Rica. Señores, ha sido un placer estar en la casa de ustedes. Pero ha sido más placer conocer a esta belleza de persona que es de Elikiroz. Y su soda, el paso del quesai. Y aprender lo que es Luis Crudo, que yo no conocía. Es más, desconocía por completo. Y que en estos momentos, ahorita, van a salir del horno para que ustedes los vean. Eso se llama un buen pinto. Hace un placer estar en sus casas así, con maíz crudo, con un buen pinto. Con esta señora maravillosa que nos encontramos caminando Costa Rica. Porque así la conocí. Vine a caminar a Prusia que tiene unos senderos maravillosos. Usted puede venir los fines de semana. Hay para principiantes, hay para intermedios. Y vieran la que me pusieron a mí, la puerta, buscando una avioneta. Que se perdió hace como 10 años, ¿verdad? No, 33 años. Ah, como 33 años. Y nunca la encontramos. No llevábamos baciano. Pero qué caminata más linda. Los árboles, las piedras. Es un lugar mágico, como muchos de los que tenemos en Costa Rica. Y cuando bajan, pasan donde Jenny y les tiene picadillo, canita en salsa, tortilla alineada, pinto. Pueden venir a desayunar. ¿Hace qué más hacía, Jenny? Tortilla de queso. Yo vi unas quesadillas el día que vine. Panes, rellenos, piedra, un montón de cosas. Tortilla de queso. Porque se prepara así. Se prepara con todo. Y bueno, ya sabe, si usted quiere probar los maíz crudo, ahí está el teléfono. 8-8. 8-6. Perdón. ¿Otra vez? 8-6-80-6-5-3-2. 8-6-80-6-5-3-2. Nos vemos. ¡Vamos! 8-6-7-7-8-6-9-6-7-7-7-7-7-8-7-5-5-6-7-6-8-9-7-6-8-9-8-6-7-8-8-6-7-9-8-7 9-6-7-8-5-7-9-7-7-8-6-5-7-9-8-7-7-9-9. café café pero bueno que como ella se pesa como ella se pesa